Hola, hola amigos, aquí estamos nuevamente para continuar con la segunda cápsula del taller de guitarra popular Ya, habíamos quedado en los rasgueos, hay diferentes tipos de rasgueos Habíamos visto el pulgar mano Y la postura la Y la posición de los dedos La o A Habíamos visto el E o Mi También el D o Re Y volvemos a la A o La Ese fue el pulgar mano, también vimos el pulgar mano a mano ¿Qué le denominamos? Ritmo de Vals Porque tiene la siguiente métrica Un, dos, tres Un, dos, tres Ahí cambiamos Un, dos, tres Un, dos, tres Volvemos Con el E Y con el A Después vimos otro rasgueo que es pulgar abajo, pulgar arriba, mano Re A o La E o Mi Y el A Ahora Ahora, rasgueo Hay muchos más tipos de rasgueo Pero Otro rasgueo interesante Sería Pulgar abajo, pulgar arriba, pulgar abajo y mano Pulgar abajo, pulgar arriba, pulgar abajo y mano Entonces le damos un poco más de ritmo y suena de la siguiente manera Que se dé Bandar Court Si los pulgaran Vitón Tca, 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 tca Abajo, arriba, abajo y mano Tca, 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 tca esa es la idea para enseñarlo se utiliza este sonido con esa métrica otro tipo de rajeo sería el siguiente ya comprenderíamos con el pulgar abajo, pulgar arriba, pulgar abajo, abajo y mano abajo, arriba, abajo, abajo, mano abajo, arriba, abajo, abajo, mano seguimos cambiando con las punturas estamos utilizando el la, la a, el re, el de y el e o mi ahora vamos a ver algo interesante ¿qué pasa con una determinada canción? ¿cómo tendríamos que hacerlo? vamos a usar una canción muy conocida por nosotros se llama el viejo lobo chilote que tal vez te la han enseñado en el colegio aquí utilizamos la postura a, la e, la e7 que es la que nos falta que sería el mismo a o la pero le sacamos el segundo dedo y la tercera cuerda que sonaba como la solita al tocarla ahí suena como sol entonces el la con el sol al centro es un a7 o la7 esas son las dos nomenclaturas ahí ¿por qué la estamos sumando? porque se utiliza justo en esta canción que es el viejo lobo chilote vamos a ver cómo es la vamos a escuchar y se las voy a cantar a ustedes vayan prestando atención a los cambios de postura que son el la, el re, el ri y el la y un la7 por ahí al medio ¿cuál es el reajero que se utiliza aquí? como lo estamos enseñando lo fundamental es que bajemos la velocidad del ritmo original para que ustedes lo aprendan y vayan captando los cambios de posturas a nivel de el ritmo que se está realizando con la mano derecha ¿ya? entonces lo voy a hacer bien lentito les voy a hacer una versión de esta canción se la voy a cantar yo para que la conozcan pero lentita para que vayan viendo el momento donde se tiene que cambiar la mano izquierda hacer el re o de el a el e o mi y el a7 entonces sería de la siguiente manera en una aldea costera y de وب que no se tiene que tomar el a7 y el a7 y el a7 la Los años mozos, es el chilote marino, que como él no hay otro y no habrá nunca más. Voy recordando el pasado, siento ansias de llorar, piensa en su bote marino, cuando salió a navegar. Con las cancias tiritando, viene un fuerte ventador, confía en él en su gente, desde el labio al timón. Suelta esta vera muriando, es orden de capitán, que un de por allá se asomar. Por las alturas del mar, vuelve a su casa tranquilo. Es el chilote marino, que como él no hay otro y no habrá nunca más. Es el chilote marino, que como él no hay otro y no habrá nunca más. Esa es la versión de la canción Viejo Lobo Chilote. Ahora, algo importante, que uno le entrega a ustedes el material. Yo les puedo entregar todo el texto de la canción y en determinadas partes uno va poniendo donde se cambian las posturas. Ahí ustedes pueden entender que debajo de determinados textos está la postura A, la E, la A, la A, la A7, la D, la A, etc. Este es un material que uno se los puede entregar a ustedes, para que realmente sepan en qué momento de la canción cambiar de postura en postura. Ahora, yo les quise cantar la canción para que la conocieran a aquellos que aún no la han escuchado. Es muy conocido ese tema, es del folclore chileno, folclore nacional. Es como dijimos al principio en ritmo de bass. Marca los tiempos. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Ahora vamos a ir al detalle de la canción. Para que ustedes sepan cómo hacerlo si lo están tocando con su propia guitarra. Entonces, en una aldea costera, todo eso con la postura A, de cruzadas. Y aquí se pone la E arriba de arenas. Arenas. Y uno cambia aquí la postura. Arenas. Arenas. Vine y ahogé por un marido. ¿Qué tantas pasadas? Y aquí volvemos a la A. Arenas. Fue pescador y lo veo. Así es. Sacamos el dedo dos, lo levantamos, dejamos el uno en la cuarta del segundo espacio, dejamos el dos en la segunda del segundo espacio. Y estamos tocando la postura A siete o la séptima. En aquellos años, íbamos a la D o re, mozo. Es el chinote A o la de nuevo, marino. Que como el no hay, en la palabra otro, va el E o mi, otro y no habrá nunca. Y vamos con el A, marino. Hoy recordando el pasado, siento ansias. E, sobre llorar se pone la postura E. Llorar. ¿Quién sabe en su voz del marino? Cuando salió a navegar con la A o la B, con las garcias militando. A siete, sacamos el dedo del medio, viene un fuerte, venta, ro. Ahí viene la T o re, ro. Confía en su A o la T. Siente, vamos a la E o mi, desde la proa al timón. Y la A de nuevo. Suelta esa vela, muchacho. Es orden de capitán con E. Capitán, que un temporal ya se asoma. Por las alturas de, volvemos a mar con la A. Mar. Vuelve a su casa, tranquilo. A siete, o la séptima. Que su pesca está, cambiamos a la D, gozoso. Ese chilote A marino. Que como él no hay, la E, mi, otro y no habrá nunca. A o la más. Y se repite esta última parte, las tres últimas líneas de la canción, que son ese chilote marino que como él no hay otro y no habrá nunca más, se repite. Ese chilote marino que como él no hay otro y no habrá nunca más.